Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchi, para los que no me conocen, si sos nuevo, te pido por favor que te suscribas y vamos a estar, no vamos a hacer más, tu artista favorito, vamos a hacer de todo un poco, se acabó lo gatito vamos a reaccionar cosas de humor a lo que ustedes me pidan, en esta ocasión, Franco, Estamilla, Adopción y Zombies ya lo conocemos a Franco, es capilla igual así igualito, cuando nacieron los hijos de Hunter, gente que me tiraba tweets de odio Franco, ¿qué mamada? ¿por qué embarazaste a la perra? y yo contestándoles, yo no tuve nada que ver ahí, güey esto fue entre Hunter Duquesa y Doctor Chaquetas, yo no tuve nada que ver y gente que me criticaba, que ¿por qué compré a Duquesa en primer lugar? que si tanto quería un cachorro nuevo, me ponían, ¿por qué no rescataste a un perro? y les contestaba, porque no soy Batman, hijo de puta madre y les digo desde ahorita, ni ustedes tampoco mi respeto es para la gente que adopta perros eso es lo que hacen, adoptar a un perro callejero que está en un refugio de animales no lo estás rescatando, bájale de huevos no eres un superhéroe, porque la gente está loca, mis hermanos te dicen con unos huevos, este perro, yo lo rescaté se iba a morir, iba a ser callejero, gracias a mi piqué te presumpen cosas que ni alcanzo, como ya agarré al más feíto que no tenía un ojito, pilladita como si el hecho de que esté feo el perro los hace mejores héroes les digo una cosa, rescatar a un perro es ver lo que se está ahogando en el océano nadar hacia él, levantarlo con la pura izquierda, nadar con la derecha ponerlo en tierra firme y darle pulsaciones a 120 por minuto darle el beso de la vida, pagarle una carrera y comprarle una casa eso es rescatar a un perro, ¿ok? pagarle una carrera no, no, para verla, es que es tan cierto, o sea con mi perro también pasa lo mismo luego era tirar a la calle y lo rescaté justo a tiempo no, no, es muy bueno te voy a dar la contraparte de esto tengo una pareja de amigos que adoptaron una niña ellos tienen sus hijos naturales por así llamarlo y aparte adoptaron una niña no sé cómo estuvo el pedo, dónde la vieron, por qué se hizo pero fue un proceso larguísimo y por fin adoptaron a la niña si entre ustedes hay gente que ha adoptado mi respeto, si eres un puto ángel tú si eres un héroe porque le diste una oportunidad a un ser humano al que le negaron la primera y básica le estás dando vida a más vida adoptaron niños, eso es un héroe y te voy a decir una cosa la gente que adopta niños nunca anda a dos y con nunca te dice hay gente que es adoptada y se entera cuando ya está bien grande y le dijeron, tú eres adoptado no, no se enteraron ya que tenían 18 años y el papá trae un pedo de un riñón y ellos querían donarle al papá no, 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 chabón es cierto, yo creo que es preferible mejor decírselo cuando cumpla 18 no, que ya es mayor de edad no sé sí, qué sé yo hay algunos que se lo dicen cuando son chiquitos pero no sé, es como que si se lo decís chiquito como que a ver, no sé si a ver no sé si sentirá capaz que se pregunta ¿me amarán en serio? ¿qué onda? no sé es un quilombo pero es preferible que se lo digan antes más que sea demasiado tarde que se entere en ese de ponerle a los 50 años 80 y el papá en plan no, mi hijo no, no, no gracias pero no porque no papá tú estás bien joven te vas a ganar la vida la gente que tiene hijos adoptados nunca anda a los icones mis hermanos nunca los vas a escuchar diciendo este niño yo lo rescaté iba a ser pandillero iba a ser droguito no, man y agarré al más feíto al niño más bizquito bizcocho vente a la casa nunca andan diciendo esas mamadas mis hermanos y ahí me tienes discutiendo en Twitter y mi vieja regañándome ojalá la gente supiera lo pinche amargado y loco que estás dije pues te casaste conmigo perro come perro no vas a estar muy sana tampoco claro chicos yo decía vieja claro en México vieja es esposa mujer en cambio acá vieja le decimos a nuestra madre por eso que como ¿qué? no entiendo su punto aparte ella es psicóloga le busca un porqué a las cosas yo digo que es mi profesión es una comedia un loco nadie que esté sano va a ser comediante no se puede tienes que tener cierto tipo de psicosis y de esquizofrenia y un hijo de este tamaño para subirte a contar chistes porque realmente es un trabajo que no tiene glamour ¿ok? ningún niño sueña con ser comediante claro no todos quieren ser astronautas futbolistas ningún niño dice papá mamá de grande quiero estar bien pendejo de la cabeza quiero tener problemas de atención identificación nadie la comedia es un trabajo desechable mis hermanos a mí me encanta la comedia si me dan a escoger ¿qué quieres? volverán a ser ser actor porno no no es un comediante de mierda en un bar pedorro diría otra vez comediante me encanta mi trabajo no hay nada como hacer reír mis hermanos me encanta mi trabajo me da de comer pero entiendo que es un trabajo desechable la comedia es eterna el comediante tiene caducidad yo estoy agradecido de mis 15 minutos pero mañana hay otro comediante y ustedes dicen franco chingar a su madre y puedo vivir con eso sé que mi trabajo es desechable por ejemplo si hubiera un apocalipsis zombie no soy necesario ¿estás de acuerdo? quien dice hay que salvar a un comediante o si no vamos a valer más entre ustedes hay médicos hay psicólogos hay albañiles hay agricultores hay maestros no y los músicos en caso de que el mundo se vaya a la mierda y tengamos un apocalipsis zombie yo no soy necesario los comediantes somos como un diseñador gráfico y si hay diseñadores gráficos no te cagues eres desechable igual que yo ¿qué vamos a hacer tú y yo el día que los zombies nos maten? ¿chistes y playeras de zombies? no man somos desechables gracias gracias salud ¿creen en los zombies ustedes? chicos realmente es flipante franco a mi me da morbo el tema del apocalipsis zombie o sea no lo quiero vivir pero estaría chido ya de lejecillos ¿no? o sea si que a México no llegue no te has puesto a pensar que si realmente existieran los zombies al principio no lo creeríamos el primer zombie documentado en video que nos dijeran este güey es un zombie le dieron tres balazos en el pecho siguió caminando y mordió a un güey y se lo comió no lo creeríamos diríamos y andaba hasta el huevo de tachas se le pasó la mano con la piedra y el foco al pobre morro no lo creeríamos y si nos dicen de acuerdo con las estadísticas del Inegi hay más de 100 mil zombies en todo el mundo y sale un video de una colonia donde todos son zombies no lo creeríamos diríamos esto es una cortina de humo del gobierno para tapar el hecho de que el dólar subió otra vez esto es el chupacabras otra vez y la chingada solamente hasta que fueran un chico de zombies ya lo creeríamos y los mexicanos haríamos negocios de eso o como los zombies ¿no? ¿eh? a huevo ya no hubieran vendiendo en las calles lleve su repelente para la mordida de los zombies póngase la crema y no se convierta ya tendríamos el circo de los hermanos zombies en chinga con tres pistas y un zombie malabareando una chompa nada más ya estarían jalando los actores de telenovelas en México ya tendríamos Mariana del zombie no mani los actores zombies ¿estás de acuerdo que los pobres estos actores zombies serían unos monigotes que pertenecen a una corporación que no los quiere y no los tiene ahí por su talento solamente por su apariencia o sea los zombies ¿no? que esté pasando ese pedorita y ya tendríamos un grupo defensor de los derechos de los zombies siete huercos mamones de la facultad de filosofía y de su mamá así ya estarían manifestándose los zombies también son personas me hace encontrar las películas zombie land hay muchas películas de zombies al que no tenía mandíbula mandíbula inventa la casa soy un héroe ya estaríamos haciendo algo con los zombies me da morbo gracias me da me da mucho morbo porque en las películas de zombies el zombie solo alimentaba de cerebros ¿estás de acuerdo? solo comían cerebros había una manera de salvar que vestías de reggaetonero mamás así pero el zombie moderno el zombie moderno se alimenta de lo que sea cualquier parte del cuerpo me pregunto me pregunto si tienen distintos sabores me pregunto si entre zombies van llegando y viene un güey chinga ya se van las piernas que era lo chido porque llega un güey y diga no nada más le quedan los huevos a este y como zombie dices mejor como mañana porque si no van a estar mamando los demás zombies ahí van a comer werewolves y leche ¿verdad? me imagino entre zombies oye ¿por qué a este le falta el pene? ah eso se lo llevaron porque lo calienta se alcanza para varios me imagino si entre zombies platicarán sobre platillos no no mames si entre zombies llegan oye has comido mexicano y el otro zombie a huevos están riquísimos nos traen a pedorrera al otro día oye ya comiste gringo si pero me estoy cuidando ahorita el peso ah pues chinga que eso malí con eso maldita maldijera o si entre zombies se invitan a comer ¿qué onda güey? ¿qué vas a hacer mañana? pues nada güey zombiar no tienen ocupación de los zombies si estás de acuerdo que me llama la atención que se supone que el zombie en la teoría de los libros de zombies es que cuando te conviertes en zombie te quedas haciendo lo último que hiciste antes de convertirte por eso de repente ves un zombie con la mano así porque según el traigo le decimos ¿cómo se llama el de los rodines este mal el portafolio? se me fue el nombre güey a lo mejor un zombie haciendo así bajoando sus tenis o un güey haciendo esto era rockero y atrás de él un zombie que era su fan zombie fan pero es un zombie bien quebrado de walking gay nooo a lo mejor a lo mejor verías una mujer zombie chinga que era porrista estaba vamos te pedo con su cerebro mis hermanos y a lo mejor entre zombies platicarían y dirían vamos a comer David algo y tú y yo sabes que no tengo hambre acompáñame a comer algo bueno un heranito es un chingo nooo no man no no que brutal muy bueno mi novio es un zombie que es una película vieja también me hizo acordar a eso si es que hay muchísima de eso me super encantó chicos a ver Franco es un grosso no no tengo más nada que decir si quieren que reaccione a otro déjenmelo en los comentarios o si quieren que reaccione a otras cosas no tengo más nada que decir me voy mira con los cachetes como cuando te reís mucho que después te terminan doliendo bueno así me voy pero voy muy feliz no tengo más nada que decir no dejes de sonreír disfruta la vida bye chau chau